Mamita, quiero decirte que por ti lloré Lloré, al saber de tu traición Lloré, fue de rabia y de dolor Sin fe, me dejaste el corazón Sin fe, de volver a empezar Y te lloré, aunque sé bien Que el hombre no debe llorar, no Pero tanta pena y el dolor No pude avanzar Y te extrañé como jamás Nunca imaginé sentir así Nunca quise a nadie como a ti Y ahora tú te vas Y te lloré Y te lloré Cuánto te quiero Soñé que volvías junto a mí Soñé y qué triste despertar Sin ti, desde que no estás aquí Perdí las ganas de vivir Y te lloré, aunque sé bien Que el hombre no debe llorar, no Pero tanta pena y el dolor No pude avanzar Y te extrañé como jamás Nunca imaginé sentir así Nunca quise a nadie como a ti Y ahora tú te vas Y te lloré, aunque sé bien Y te lloré, aunque sé bien Y te lloré, aunque sé bien Mamita, y esto es para ti Música Y te lloré Y te lloré Música Música Mamita Música Todo por ti Música 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 Música